Música Momentos de terror se vivieron en China, cuando una escalera eléctrica cambió de dirección, en una estación de tren. Decenas de personas cayeron a los escalones debido al fuerte impulso, y al menos 5 resultaron heridas. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente. Fiji intenta recuperarse del desastroso paso del ciclón Winston, el más potente en su historia. Con vientos huracanados de más de 300 kilómetros por hora, incesantes lluvias y un fuerte oleaje, Winston obligó al gobierno a decretar estado de desastre natural el fin de semana. Las autoridades del archipiélago del Pacífico Sur, ubicado al este de Australia, evalúan las pérdidas económicas. El ciclón dejó 20 muertos, 800 casas destruidas y cientos de personas sin agua potable. El sistema de transporte público comenzó sus operaciones este lunes, sin embargo universidades y colegios permanecen cerrados. Australia ha ofrecido un fondo de 5 millones de dólares australianos para ayudar a Fiji, así como aviones y helicópteros para inspeccionar la destrucción.